Con una inversión de 140 millones de colones, será el cambio de iluminación del Estadio Municipal de Pérez Teledón, que actualmente alcanza los 288 lúmenes y la norma dice que deben ser 300. Desde agosto de 2013, la Federación Costarricense de Fútbol solicitó a los clubes que no cumplían con lo solicitado, que no podían realizar partidos de noche, hasta tanto no se realizaran el cambio. Juan Luis Artaglia, presidente del club, detalló que un mes aproximadamente se espera contar con el proyecto finalizado. Para el mismo, cuentan con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad, gestión que se logró tras la visita a la ministra de Deportes, Carolina Maurio, a finales de febrero anterior. Los atrasos que se tienen es porque esperan la visita al ingeniero que dará las indicaciones de dónde van las iluminarias. Únicamente nos está atrasando la ayuda que nos ofreció el presidente ejecutivo del ICE en cuanto a la manobra. Necesitamos que llegue un ingeniero civil encargado o especialista en lo que es estructura, estructural, para efectos de contemplar las posiciones donde van las luminarias y donde no haya un peligro inminente a la gente. Ha pasado ya un mes y 22 días y se solicitó el señor de este ingeniero. No ha llegado, ya he puesto a correr a personas que nos han ayudado en este tema para que meta un poquito de la dirección a esa institución. Y es que partidos como el del domingo 21 de septiembre, el municipal de Pérez Celéon jugó en casa contra Belén Fútbol Club. Un compromiso como este se disputó a las dos y media de la tarde, pues el fin de semana no tiene ningún problema para la afición. Pero ¿qué pasa si el compromiso se disputa un día como miércoles? Las graderías prácticamente están vacías. Esta situación preocupa mucho a la junta directiva del equipo, pues los ingresos bajan y la afición no los acompaña. Por eso la iniciativa del Pérez de León fue esa. Nosotros necesitamos los partidos oficiales de noche, tanto en lo económico como en lo deportivo, y en la afición también, eso lo requiere también. Por eso es que hemos intentado y hemos hecho todas las agencias necesarias para que esto se lleve a cabo. Por ello consideran urgente que el proyecto se concrete y que el cuadro tenga compromisos oficiales de noche. Es totalmente negativo, así que estamos tomando las medidas para que esto se lleve a lo más pronto posible. ¿Cuánto va a costar en total? Eso anda más o menos en unos 140 millones de dólares, toda la inversión. ¿En un mes empezaría el proyecto o ya estaría? Yo pienso que a partir del momento que el dinero civil venga aquí y diga las medidas que hay que tomar, a un mes estaríamos listos con la minimización. En el municipal de Pérez de León afirman que harán todos los esfuerzos para que se concrete lo más antes posible este proyecto.